Noticias Caracol El gran amigo de la tienda Quiere quitarlo Frente en frente, en los pinos Sí, sí, sí Ok, aguanta Ay, güey Espérate que me metí el sonido Y me paró Yo voy a ver Me voy a destruir por acá, tú llégale por afuera y yo lo distraigo. O bueno, al revés. Decime a dónde voy. Dijiste que en el bunker de Sniper te ibas a conectar. Me freno. Yo dije que iba al camuflado. Por eso el Sniper de adentro de las carpas. No, que está afuera. Ahí estaban unos enemigos. El de los contenedores ya no lo vi. ¿Está adentro entonces? Por ahí estaba Raiden, por ahí estaba. En esos pinos, lo ando buscando. Traigo boina rosa en la cabeza. En los pies. Uh, acá está el cuerpo. Está afuera. Hay un tipo de negro. Los cuches, está aquí corriendo. Eres tú buena rosa, pendejo. Ahí está el enemigo, está el enemigo, está el enemigo. Ese es... No, es un bat, es un guay de bat. No, yo no tengo bat. Ah, disparale. Si lo ves, disparale. Va corriendo para adentro de carpas, ¿ah? No, va por puertas azules, va por las azules. Estoy detrás tuyo, pisame. Sí, 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 va por las puertas azules. ¿Le diste? Va corriendo otra espada, enfrente de los hospitales. Le diste, le diste, le diste. Quítate, no te metes, no, no, no. Hasta ahí en los pinos. Está mal herido, está mal herido. Ahí, 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 ahí. Muerto. Buena, buena, buena. Ese ya estaba muerto. No, la verdad es que no estaba muerto. ¿Hay dos? Ah, claro. Te has dicho que maté a uno. El de contenedores hay que tener cuidado, eh. El Guido corriendo en medio del campo, bueno mames. Si no tienes armas, quédate atrás del postal. Te pones un huevo. Pero si no te pego a ti el balazo. Sí, sí, sí. No te metes, eh. Aquí afuera había dejado... Ay, me arruinaste a ti los cargadores. ¿Por qué me disparas? No manches. Quise recargar, quise recargar. No manches, luego que mire, volteé la mira. Ya te dije, me voy a meter adentro. Sí, pero vengo llegando y disparas. ¿Qué quieres que piense? No, 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 no. No ibas llegando. Van llegando zombies a contenedores, wey. Ok, voy para allá. ¿Dónde los veo? ¡Aquí ven! ¡Tacarle el sniper! ¡Aquí en esta pinche... ¡Ay! ¡Se ponen a ver! ¡Que puta madre! O sea... ¡Que puta madre ni estás para llorar! ¡Uy! Este Raider casi mata a otro. Anda aquí en las médicas, eh. Mataron al zombie, mataron al zombie. ¿Quién mató al zombie, wey? Yo no, yo no. Y escuché el disparo, eh. Toma, toma, toma. Está en contenedores, wey. Agarré los cargadores de SBD. Agarré los cargadores de SBD. Ah, toma el SBD entonces. A ver. Agarré eso, agarré eso mientras. Está aquí en los caminos destruidos, eh. ¿Qué? ¿La presión? Sí, se pone medio loca, Raider. Está aquí en el sexo, diría alguien. ¡Cállate! Estoy aquí en contenedores, no veo a nadie. Está aquí en los camiones destruidos, ya. Están los pinches zombies, wey. Bastante de sexo, diría. Estoy en contenedores, no hay nadie. Está atrás de ti, está atrás de ti. Déjame chequear aquí en esos pinitos. Ah, no hay nadie. Voy a chequear atrás de nuevo, eh. El tipo anda por aquí y ese era otro, eh. Te voy a poner rudo. Esto se va a descontrolar. Se bajó, se bajó. Deja que se baje el búnker. ¿Te bajó seguro? Sí. Pero no salió del búnker, va. No. Pues no sé, más bien no veo. Ya vi uno, ya vi uno. Está por la pared. Verde, güey. Ah, no son zombies, son zombies, son zombies. Voy a huevo, voy a huevo, eh. Yo estoy en la pared que tiene los alambres, wey. ¿Escuchaste, escuchaste, escuchaste? Sí, sí, sí. Mira, 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 hacia acá, mira, hacia acá, venga, hacia acá. Por dónde, por la pared. Por la pared. Ah, sí, sí, sí. Le damos. Vete, deja que se acerque, deja que se acerque. Viene por acá. Ojo que no caiga por atrás, eh. Por la pared adentro, por la pared adentro, viene. Viene por la isla. Lo tengo a tiro, eh. Disparale, disparale. Disparale. Disparale, disparale, disparale. Viene por acá. Viene por acá. Viene por acá. Viene por acá. Disparale de ahí, madre. Oh, no lo veo. Ah, sí, sí, murió, murió, murió. Le metí todos los disparos, le metí todos los disparos. Punto para mí. Voy para el sniper de afuera, perdón. Falta otro, ahí falta otro. Ahí hay otro en el bunker este. 53 en 60, murió. Estoy entrando en arena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Voy a revisar el sniper de afuera, eh. Estoy en el sniper de afuera. Ya la madre. Ya era el único. Como hombre, entonces. ¡Estoy en el sniper de afuera! ¿Dónde está? Bueno, voy a... El tiro del tipo. Ya te vi, te vi. ¡Así que corre! ¡Así que corre! ¡Ay! ¿Cómo es? Ah, ese no fue. ¡Uh! ¡Tío! Goddamit. Seguro que tienes ese cargador USB. ¿Es de 6 tiros? No, 5. Ah, no, 6. 6, 6. Vi mal. ¿A poco hay de 6 tiros? ¿Qué disparo? Nadie. Se escuchó por el bosque. ¿Quién está corriendo por afuera de huevo? Yo no... Yo estoy atrás, pero alguien me disparó. Alguien entró al huevo, güey. No mames. ¿Quién está enfrente de huevo? Sí, sí. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Me salí un pedo. No mames, cabrón. ¿Este güey dónde apareció? No sé, loco. Fantasma. Voy contigo, voy contigo, voy contigo. Voy contigo, Rayden. Se llama suerte, 13. No mames. Estoy contigo, Rayden. Trae un putero de cosas. Trae un chingo de cajas. A ver, vamos a sacar... Cúbreme. Déjame lo saqueo, como debe de ser. Se me hace que me dispara a mí, ¿no? No sé. Es que... Yo escuché un güey corriendo así. Yo escuché... ¡Uy! ¡Cargadores de M4 de puta madre! Mira, sácaselos y déjale las cajas en el cuerpo para que se vayan a la mierda ya todos. Ahora. Perdón, adentro, pero por la parte de afuera. Ok. Dale, Candela. Yo lo perdí. ¿Dónde está tú? Estoy en una carpa tirado. Estoy con Hachi o... ¿Cómo se llama? Hachi. Estoy en médica. Estoy en médica. Pero estoy yendo hacia la izquierda, ¿eh? Cuando está la tanqueta. Cuidado, ellas están por ahí. El tema es que yo no reconozco la mayoría de ustedes. Pues pégate a uno. Exacto. O sea, aquí hay una carpa pegado. Los tipos están enfrente, ¿eh? ¿Por el bunker? Sí, sí, sí. Por el sniper de adentro, ¿no? Pero por la parte de afuera. ¿De lado izquierdo o derecha? No sé. Ay, por Dios. ¿Hobres o mujeres? Ya había uno, ya había uno. ¿Disparado? Maté uno. Bueno, bueno. Voy por el sur, voy por el sur, ¿eh? Uy, se me buggeó el sonido, ¿eh, güey? A mí también. No, 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 está enfrente. Estoy hecho a correr, estoy a correr. Estoy hecho a correr, estoy a correr. Ah, sí, va para allá, este, Haki. ¿Es para el sur, eh? Para donde? Para donde? Para donde? Para donde? Para donde? No, no, no. Me dejaron inconsciente. Atrás, hay unos pinos, Raiden. En los pinos donde estaba el otro. Ahí. Levanté, levanté. Buena, buena. Eh, a ver si te puedo poner salina. Acá hay otra SBD. Ahí, te estoy poniendo salina, eh. Gracias, gracias. Uff. ¿Ya? Ya, ya, maté a ese zombie. Ok. No mames, el de Kelly, mira dónde está muerto, güey. Acá hay otra SBD. Te pongo otra vez salina, eh. Y deberías vendarte. ¿Tenés vendas? Sí, sí, sí. Aquí estaba tirado el vato del Gilly, mira. Espérate, es que está bien lagoso, no me puedo curar. Cuatro. ¿Te vendo yo? No, 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 no. Mueve. Ahí está. Pero, te digo que me pareció ver a otro a lo lejos, eh. Por el bosque. Ah, pero igual ya corrió, así matamos a nuestro amigo. Sí lo maté. Sí, ahí está tirado, sí lo maté. Ah, mames, el de Gilly ni se veía, güey. Ahí agarran las cosas de madera. Bueno, es que a ustedes les sirve. Voy a darle a mí. Mira, aquí está el puto que le disparecía, güey. Mira, aquí está muerto. Me deja ocultar el cuerpo, eh. Ah, ¿ya se ocultó? Ahí ya se ocultó. El verga lleva una R75. Bueno, saquen las cosas que puedan sacar, eh. Saqué balas de SBD y una 74. Llévatela, llévatela, tú llevas SBD. ¿Quién es esta que se cayó aquí enfrente? El otro tiene SBD también. Uy, cuántas manzanas que tenés. Uy, con el buen chumabre. ¿Quién es el que tiene gorro de vaquero? Nadie, ¿no? Se metió... ¿Dónde, dónde? Pasó al lado tuyo. El del SBD. ¿Dónde se metió? Ah, sí, está dando mochila improvisada. ¿La barraca, la barraca? No, no, por afuera, por afuera. ¡Vamos! ¡Ya lo maté, ya lo maté! ¡Bueno, bueno! ¡En la barraca hay otro! Aquí hay otro, aquí hay otro Shocker, aquí. ¡Quierre! ¡Quierre! ¡Te mataste a mí! Te mató ese tipo, te mató ese tipo. ¡Oh, pera, te no dispares ya! Te mató ese tipo, a ti, este... Guido. ¿Estoy consciente? Uno de los nuestros me dio por detrás. Que no, que te mató el tipo, estoy grabando. Era quizá el que estaba atrás tuyo. Yo le disparé al tipo, pero se laggeó. De hecho, él te mató, yo le seguí disparando a él. Pues soy inconsciente. Que mierda, yo lo vi que lo maté. No, se laggeó. De hecho, me tocó hasta tiros a mí. Ya tú estás levantando. No puedo, eh, no me deja. Está muy lejos. Ojo, que me pareció que otro se metió en barracas. No, no, ya está muerto.